Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alessandra y como ven en el título el día de hoy les voy a contar sobre mi experiencia de mi operación de nariz así que vamos a empezar ok, antes que todo si me ven hablando un poco raro es porque aún tengo tensa esta parte ya más adelante le voy a explicar por qué y si me ven mirando para allá es porque tengo todo apuntado para no olvidarme de nada así que nada bueno, hace más de un mes que tenía esta idea en la cabeza de operarme la nariz pero estaba como que en duda, me ponía a ver un montón, un montón de videos creo que no soy la única persona que cuando quería algo empieza a buscar como que referencias o diferentes casos entonces una tarde estaba trabajando y dije bueno, podría ser que pase una consulta y de ahí quizá puedo tomar la decisión así que separé una cita, voy a dejar los datos del lugar en el que yo fui a esta clínica voy a dejarlo todo en la cajita de descripción y la separé el día 5 de agosto ese día, más o menos a las 5 y media fui obviamente con todos los protocolos de seguridad me atendieron y en este caso el cirujano, el doctor me dijo qué era lo que yo esperaba o sea, cuáles eran mis expectativas de mi nariz porque obviamente mi nariz era bulbosa en esta parte de acá, era anchita y en mi caso, mi nariz tenía piel gruesa la piel gruesa obviamente tiene que ser con otra técnica la cicatrización es distinta las expectativas de cómo quedaría son totalmente diferentes a otro tipo de nariz entonces le expliqué qué era lo que quería y qué era lo que no quería obviamente yo no quería que me queden tipo así las fosas como tajador, así enormes me dijo que la operación iba a ser cerrada es decir que no me iban a hacer ningún corte en la parte de aquí todo iba a ser interno y con anestesia local no con anestesia general una vez que me explicó todo di el ok me mandó a hacer los exámenes los cuales tengo aquí apuntados obviamente la prueba del COVID un hemograma completo un examen de protrombina y examen de VIH también voy a dejar los precios de los exámenes donde yo me lo hice si se lo hacen en otro lugar obviamente el precio va a variar pero al menos ya tienen una noción de cuánto les podría salir una vez recibí los documentos los vi, obviamente no entendí nada los envié para que ellos verificaran de que todo estaba bien porque si había alguna complicación no me iban a operar entonces después de unos días el doctor me dijo que sí, que estaba bien fue así, fue el toque en serio y entonces agendamos la cita para la siguiente semana para el viernes 14 a las 10 de la mañana un día antes de la operación no podía consumir alcohol lo mejor era comer algo ligero e ir con ropa cómoda llegó la mañana este video fue a las 8 de la mañana no sé por qué mi GoPro no captó el audio cuando yo llegué a la clínica estaba presente el cirujano estético y en este caso el otorrino pasé a sala, me recostaron y empezaron a preparar mi brazo obviamente porque me tenían que colocar este relajante que no era para dormir solamente era para tenerme tranquila durante la operación porque yo obviamente iba a estar despierta una vez que me pusieron el relajante estaba echada recuerdo que pusieron Rob también primero fue Bumbury y luego Vicentico si no me equivoco después de él, de relajante me colocaron la anestesia en la parte del entrecejo primero que esa fue la única que sentí y la única que me dolió y luego me pusieron aquí en esta parte de aquí y luego aquí e internamente si no me equivoco porque ya me habían puesto las gasitas en los ojos pero eso no eso ya no lo sentí o sea, sentía la manipulación más no sentí ni la anestesia ni la aguja y bueno una vez que pasaron unos minutos para que la anestesia hiciera efecto empezó la operación y si eres una persona nerviosa tienes que tener en cuenta de que sí vas a sentir la manipulación porque te mueven de un lado a otro el rostro para poder ir viendo la nariz no es que vas a sentir el dolor pero sí vas a sentir como que el movimiento y quizá eso te puede asustar después de casi dos horas terminó la operación me sacaron las gasitas y me pusieron el yeso no me taponieron en este caso la nariz solo me pusieron el yeso es para trapo también una gasa en la parte de abajo que esta gasa yo después me la iba a tener que cambiar cada vez que se llenara porque la nariz iba a botar como un suero y un poquito de sangre cada vez que esta gasita se mojara yo tenía que cambiarla por otra nueva y me levanté salí normal mis papás me estaban esperando afuera y mi papá era el más nervioso estaba súper preocupado salí recuerdo que nos empezamos a reír los tres porque parecía que no hubiera salido de una operación estaba normal sino menos que con esta cosa en la nariz y me recetaron tres pastillas dos fueron por siete días y una solo fue por tres días y una cosita si piensas operarte y eres nervioso nerviosa sería bueno que practiques una semana antes al respirar por la boca para que cuando llegue el día de tu operación no entres en pánico al no poder respirar por la nariz entonces el día 14 el día de la operación no me inflamé estaba como digo normal recién al día siguiente el día 15 de agosto ya como que se me empezó a hinchar esta parte los ojitos y esta parte de la cara el doctor me recomendó ponerme hielo o ponerme pañitos helados en el rostro porque obviamente con los días se iba a hinchar y efectivamente el día 16 ya estaba mucho más hinchada y el día 17 en mi cara ya parecía una papa en serio sobre todo esta parte se me inflamó muchísimo y la piel estaba súper estirada creo que era por la retención del líquido no estoy segura pero sí me veía bastante hinchada y ese es el único los únicos dolores se podría decir entre comillas el único fastidio que tuve porque una vez que pasó la anestesia yo pensé que iba a sentir dolor así tipo que me iba a poner a llorar del dolor pero en serio absolutamente nada de dolor no sentí nada de eso lo único como les digo fue la hinchazón de la cara y por ende el tirón de la piel yo había visto muchos videos donde muchas personas se morían del dolor en serio lloraban después de la operación y yo me fui con esa idea de que así iba a sentirlo en este caso pero en serio no sentí ningún otro tipo de dolor más que el dolor de la anestesia y la hinchazón de mi cara pero dolor en mi nariz absolutamente nada los primeros días obviamente son los más difíciles porque tienes que dormir seme sentada para que no te estés dando vueltas y puedas dañarte la nariz y se te va a resecar muchísimo la boca y la garganta se te puede hasta irritar la garganta en mi caso fue así y recuerdo que me despertaba en la madrugada una sed terrible y cada vez que pasaba sentía como piedras en mi garganta por estar tanto tiempo respirando por la boca ya sé que tenía que tomar un montón de líquidos y tomé bastante también agua de gelatina que en este caso cuando te operas es muy bueno también entonces empezaron a retirarme el yeso y el esparadrapo llegó la parte a lo cual si tenía un poco de miedo que era donde me tenían que quitar los puntos los puntos internos yo ya había visto igual en internet que mucha gente le dolía que era como que la peor parte de todo el postoperatorio le pregunto al doctor ¿me va a doler? y me dijo quizá un poquito entonces yo dije oh my god entonces si me va a doler entonces empezaba a retirar los puntos porque vi que los empecé a poner en un papelito pero en serio no me dolió no me dolió así que agradezco por eso en serio no me dolió entonces una vez que me quitaron todo pude ver mi nariz y obviamente estaba hinchada pero en serio no tiene ni idea de la felicidad que sentí porque ya veía el cambio a pesar de que sabía de que tenía que tener paciencia para ver como quedaba finalmente mi nariz en ese momento en serio dije oh my god si valió la pena y luego de eso me colocaron esparadrapo supongo que era para mantener la estabilidad por una semana más entonces el 27 de agosto regresé a la clínica para que me retiraran el esparadrapo y me lo quitaron para esto el esparadrapo va a dañar un poquito tu piel además que la semana anterior por el yeso también tu piel como que se va a resecar y a mi como que se me pelaban los lados sobre todo esta parte se me peló un montón y una vez que me retiraron todo empecé a echarme cremitas porque obviamente durante todo ese proceso no me podía tocar la nariz entonces ya ese día salí sin nada en mi nariz pero pasaron los días y un lado de mi nariz estaba cicatrizando más rápido que el otro entonces como que una parte aún estaba inflada y la otra ya estaba pegándose y como que se veía desviada conté al doctor y me dijo que me pusiera el esparadrapo por si acaso entonces me lo puse porque le me había enseñado me puse un esparadrapo blanco que yo tenía y a los dos días fui a la clínica para que el doctor me viera y entonces me lo cambió por otro y agendamos cita para una siguiente semana o sea estuve una semana más con esparadrapo y oficialmente el jueves 10 de septiembre me retiraron todo el esparadrapo y me limpiaron la nariz la parte interna que ha sido hace unos días porque yo estoy grabando este video el domingo 13 de septiembre así que ha sido hace poquito nada más aún no puedo respirar con totalidad de hecho esta parte está bastante hinchada o sea la siento hinchada y la parte de la punta está tensa está súper tensa es por eso que esta parte aún no puedo moverla o sea no puedo gesticular con normalidad porque cuando hablo esta parte como que se queda ahí no sé dura me siento súper extraño pero sé que es un proceso que va a demorar eso en bajar los resultados definitivos los voy a ver de aquí a 6 a 8 meses más o menos es uno de los postoperatorios más largos pero simplemente hay que ser pacientes y bueno hemos llegado al final de este video espero que la información les haya servido si tienen alguna otra duda me pueden escribir igual voy a estar dejando la información en la cajita de descripción así que nos vemos en un próximo video chao